Y mi pueblo se unía delante de mí, dice Jehová Y de caer en los caminos de maldad y de impiedad Y buscar siempre el rostro del Señor que lo dirá Y si bien hemos pecado contra Dios, perdonará Deje servir en el profecio, un don excelente Recibir aplausos y muchos honores de toda la gente Si mi testimonio dice lo contrario, que habla más fuerte Y todo lo que hay delante de mí, entra olor de muerte Abel trajo frente, que también caí, trajo sus presentes La paz era buena, más sus corazones eran diferentes Uno amaba a Dios con sinceridad y era obediente El otro riquí, queriendo engañar a los riquos mentes El otro riquí, queriendo engañar a los riquos mentes Y mi pueblo se unía delante de mí, dice Jehová Y de caer en los caminos de maldad y de impiedad Y buscar siempre el riquos mentes Y buscar siempre el rostro del Señor que lo dirá Y si bien hemos pecado contra Dios, perdonará Deje servir en el profecio, un don excelente Recibir aplausos y muchos honores de toda la gente Si mi testimonio dice lo contrario, que habla más fuerte Y todo lo que hay delante de mí, entra olor de muerte Abel trajo frente, y también caí, trajo sus presentes Ambas eran buenas, más sus corazones eran diferentes Uno amaba a Dios con sinceridad y era obediente El otro riquí, queriendo engañar a los riquos mentes El otro riquí, queriendo engañar a los riquos mentes